Música Miras preciosa, vestida de blanco Usan sus ojos y después su sonrisa, su alegría, el que es uno que es un trabajador y su nombre Pues que es una persona muy adaptadora y dirigente y respetosa sobre todo Y pues que siempre ha estado conmigo en el futuro, en todos los momentos máximos que están en el futuro Música Hermanos, nos hemos reunido en esta tarde como signo de mi amor Y de que siempre, de ser épico Música 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 Música